Podemos mencionar aquí en este momento que la cuestión de las citas por cuestiones de pandemia, el sistema de citas que se maneja desde México, el call center, nos abre y nos cierra el sistema cada 15 días. ¿Para qué? Bueno, pues con la idea de ver cómo está el semáforo epidemiológico en el estado y el municipio. Ahorita, hasta la fecha, así como cerramos con 80 trámites diarios, lo estamos haciendo ahorita también de nuevo, con 80 trámites diarios, lo que es el mes de agosto. Hay que recordar que nosotros el último día de trabajo fue el día 16 de julio y hoy nuestro primer día de labores de nuevo. Y para esto se tuvo que abrir el sistema, como te digo, que se abre y se cierra cada 15 días a finales de este mes. Hace dos, tres días se abrió el sistema. Pero aquí lo que nos llama mucho la atención es que el sistema se satura en una sola mañana por la demanda tan grande que existe. Es decir, si el sistema se abre a las 10 de la mañana, para las 3 de la tarde ya se saturó toda la quincena. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque la gente a veces cree que nunca está abierto el sistema. Lo que pasa es que, como les digo, en una mañana se satura toda la quincena y se vuelve a cerrar el sistema.